Hola amigos, soy Javadev, continuamos con la serie de Javascript en la cual estábamos creando nuestra primera aplicación, una especie de revista online sobre ClickBite, que son todas esas noticias basura que nos encontramos todos los días en Facebook y por toda la red. Bien, hasta el momento hemos copiado la plantilla simple de Bootstrap, la cual básicamente nos daba lo mínimo necesario de código HTML5 para poder comenzar a programar. El problema es que programar desde cero puede que os resulte algo complicado, más aún si no conocéis los componentes de Bootstrap o los tags de HTML5. Por eso probablemente sea un buen método o una buena idea echar un vistazo a las plantillas o ejemplos que Bootstrap nos pone. Vamos a ir a ejemplos, tened en cuenta que la página de Bootstrap puede cambiar un poco con el tiempo, pero en general siempre están estos ejemplos. Con lo cual, aquí veis algunas cosas interesantes, como por ejemplo una plantilla básica con lo mínimo necesario, un ejemplo de cómo funcionan las rejillas, un ejemplo de un Jumbotron que es un titular gigante donde veis Hello World, es eso. Otro ejemplo con un Jumbotron más estrecho. Luego tenemos algunos ejemplos de barras de navegación, como podéis ver aquí la normal donde veréis varias barras y clicáis, una estática superior y una fija. La fija es que cuando vamos bajando la barra siempre está arriba, más o menos como esta lila que aunque baje siempre está ahí, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Y aquí hay unos ejemplos más especializados, como por ejemplo un álbum, una cubierta para la página, un carrusel que es básicamente, digamos que una serie de imágenes que corren de izquierda a derecha, cambiando cada pocos segundos. Un ejemplo de blog, un ejemplo de panel de control por si tenéis una app compleja, aquí tenéis un login, en fin, echadle un vistazo, hay cosas súper interesantes. Mi consejo es que para usar estas plantillas, elijáis una que os interese, como por ejemplo vamos a probar nosotros con esta TikTok Navbar, botón derecho, abrir una nueva pestaña o si vuestro ratón tiene rueda o botón central, clicando en la rueda o en el botón central, abriréis una pestaña nueva automáticamente. Así que este sería por ejemplo la plantilla o el ejemplo que nos daría Bootstrap sobre una barra estática superior y es básicamente una de las webs más sencillas que se puede crear o desde la que se puede empezar. Es más o menos como la que tenemos, excepto que la que tenemos es estúpida e inútil porque solo tiene texto, mientras que esta, a diferencia de la anterior, ya nos da algunas utilidades, como por ejemplo la barra de navegación, un cuadro para hacer búsquedas en la web, algunos enlaces o ejemplos de los mismos y un titular con Jumbotron. Bien, ¿cómo haríamos para poder utilizar esta plantilla en nuestro servidor XAMPP? Básicamente tenéis que pulsar el botón derecho en el ratón y elegir ver código fuente de la página. Esto nos mostrará el código HTML que se ha usado para construir la página web. Es importante que tengáis en cuenta esto, que es una de las grandes maravillas y facilidades de internet y es que HTML5, Javascript, CSS, todo ello son tecnologías abiertas y públicas, lo que significa que cuando visitáis cualquier web siempre podréis ver su código fuente, aunque ya os aviso que no siempre lo veréis tan ordenado como este, muchas veces estará extremadamente mezclado o incluso se pueden encontrar ejemplos donde no se utilizan palabras normales o términos normales, sino que a veces incluso se usan códigos extraños. En cualquier caso, todas las webs son públicas y siempre podéis ver su código fuente, lo cual os permite, digamos, echar un vistazo a la forma en que se han construido, lo cual de todas formas probablemente no será un gran misterio si ya entendéis lo mínimo sobre HTML5. En cualquier caso, ahora que tenemos el código, podemos copiarlo y pegarlo en nuestro sample. Recordad, esto es una plantilla creada para que nosotros la utilicemos como base. Normalmente no es buena idea que vayáis por ahí copiando y pegando la página web de otra persona o empresa, porque al final podréis estar cometiendo un plagio y dependiendo de a quién se lo hagáis puede que incluso os persigan judicialmente. Dicho eso, no viene mal poder mirar cómo se ha hecho una web y siempre que seáis razonables es sano utilizar los ejemplos que os gusten, ¿de acuerdo? Pero sin pasarse con los plagios y las copias. Con lo cual, vamos a nuestra carpeta de ClickBite. Ahora tenemos nuestro índice HTML, le voy a abrirlo con Atom, ¿de acuerdo? Tarda un poco en abrirse, porque Atom, no sé por qué razón, es más lento en Linux que en Windows. Ya de paso os diré que es el único programa, en mi caso, al que le pasan estas cosas, ¿de acuerdo? Pero ya está, lo tengo fuera del monitor, un momentito. Me lo traigo aquí, si puedo, cosa que no sé si va a estar clara, porque es un poco caprichoso el programa. Bien, dadme un momento y ahora, con algo de suerte, lo podremos traer aquí. Bien, con lo cual, este es nuestro... no, no es nuestro índice. Vale, voy a cerrarlo. Lo tiene abierto en otra ventana, pero parece que ahora Atom no quiere jugar conmigo. Así que vamos a abrirlo desde el principio. Bien, cerramos todas estas cosas inútiles. Como os decía, este es ahora mismo el código que tenemos, el cual conforma simplemente esta página de aquí, que no es nada impresionante. Así que, en vez de eso, vamos a borrar todo, ¿de acuerdo? Y pegamos el nuevo código, que es algo más largo. El que teníamos antes era unas 20 elneas y este es 64, o sea que es tres veces más. Bien, en este caso, es probable que las cosas no funcionen hasta que hagamos algunos arreglos, ¿de acuerdo? Pero vayamos por orden. Primero, como veréis, ya he copiado el código, pero no se ve ninguna diferencia. Os explico, lo primero es que si habéis hecho cambios como he hecho yo, tenéis que guardarlos. Por lo cual, tenéis que pulsar Control-S y los cambios se guardarán. Fijaros también que aquí abajo pone el nombre del archivo. Si veis que aparece un asterisco, es que los cambios no se han guardado. Mientras que ahora, como veis, no hay ningún asterisco. El archivo significa que el archivo está en su versión más reciente, está guardado. Eso es lo primero. Segundo, cuando hagáis cambios, para que estos se reflejen, tenéis que recargar. Creo que ya lo he explicado, pero para recargar una página podéis clicar en la flecha, ¿de acuerdo? De acuerdo, pulsar F5, que hace esencialmente lo mismo, o para evitar que el navegador guarde en la caché imágenes, estilos, javascript, cualquier otra cosa, para que todo se recargue de cero, descargando de nuevo los archivos desde el servidor, tenéis que pulsar Control-F5, ¿de acuerdo? En este caso, veis que entre la web que queríamos obtener y la que tenemos, parece que hay algún problema. Ya os lo explico yo. El código HTML5 es correcto, porque vemos todos los textos, pero lo que parece fallar es que no hay ningún estilo, ¿verdad? Como veréis aquí sí tenemos estilos, es decir, hay una barra de navegación que es negra, la ventana tiene unos bordes redonditos, el botón es verde, este es azul. Aquí como veis no hay nada de eso, vemos simples enlaces y texto negro sobre fondo blanco. Probablemente no tengamos los estilos. En cualquier caso, si sois nuevos en esto de la programación, probablemente os cueste mucho entender cuál es el problema o cuál es el error. Por eso os daré una forma de diagnosticar estas cosas. Lo más fácil es que hagáis clic con el botón derecho y elijáis inspeccionar. Este abrirá la consola del desarrollador, aquí a la derecha. Suele funcionar en todos los navegadores. Si arrastramos y movemos, podéis expandirla, ¿de acuerdo? Otra forma de abrirla es pulsar el botón F12, que hará exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, una cosa que hacen muchas personas en este canal es venir a los vídeos a decirme que no les va esto o no les va lo otro. Pero nunca se han parado a intentar solucionar el problema ellos mismos. Y es que el primer paso es este, abrir con el F12 o con inspeccionar la consola de desarrollo del navegador. Aquí como veis se nos indica que existen 10 errores. Bien, y aquí además veis que aunque son 10 errores, todo el rato es lo mismo. Básicamente el navegador no ha logrado encontrar un recurso, es decir, el servidor ha respondido con 404. El error 404 es un error donde se supone que un archivo no se ha encontrado o no existe. Como podéis ver, es el mismo error 10 veces, ¿de acuerdo? Bien, vamos a echar un vistazo. Abrimos nuestro archivo y vamos paso a paso como la última vez. Esto ya recordaréis de que sirven todas estas líneas, ¿de acuerdo? Aquí viene nuestro primer problema. Bien, esta línea digamos que nos coloca el icono que vemos en la cabecera. Por ejemplo, veis que en Bootstrap el icono es una B con un fondo morado y que en el servidor XAMPP, como nosotros no hemos puesto nada, por defecto el icono es la X con el fondo naranja. En este caso, el problema es que este icono no existe ya que, bueno, el problema no, uno de los muchos problemas. Este icono no existe porque la estructura no es correcta. En primer lugar, nosotros sabemos que no existe porque aquí no tenemos ningún icono. Pero además, recordad que para poder navegar por las carpetas se suele usar este sistema. Por ejemplo, imaginad que yo tuviera una carpeta llamada, por ejemplo, CSS, ¿de acuerdo? Para acceder a un archivo dentro, tendría que escribir CSS barra nombre del archivo, ¿verdad? Y así, si hubiera más carpetas, por ejemplo, carpeta 1, luego carpeta 2 y luego nombre del archivo, ¿verdad? Con lo cual, cada vez que vamos entrando en un archivo, o sea, en una carpeta, vamos separando con estas barras. Sin embargo, aquí veis que no hay ningún nombre de archivo, son puntos. Los puntos significa que estamos saliendo de una carpeta, no que estamos entrando. Así que, por ejemplo, si imaginad que este archivo está dentro de esta carpeta, ¿de acuerdo? De ClickBite. Y yo quiero acceder a un archivo que está, por ejemplo, en esta carpeta. Recordad, mi archivo ClickBite está dentro de htdocs y yo he accedido a ejemplo 1, imágenes donde hay fotos de gatos y de personas. Para acceder a una de estas imágenes, primero tendría que salir de mi carpeta. Así que, si estoy en ClickBite dentro de htdocs, primero tendría que escribir dos puntos barra, lo cual me permitiría volver atrás. Es decir, saldríamos de ClickBite y entraríamos en htdocs y entonces podríamos entrar a ejemplo 1, por ejemplo, img y luego, por ejemplo, foto de gato1.jpg, ¿verdad? De esto sirven los dos puntos para salir de una carpeta. Una vez explicado esto, como veis aquí hay un montón de dobles puntos. Básicamente, al parecer, en la web de Bootstrap, ahí es donde está su icono, pero ese no es nuestro caso, porque nosotros no tenemos ningún icono. Con lo cual, la solución más simple sería simplemente borrar esta línea y guardar. Seguimos. Aquí veis que se nos da el CSS básico para Bootstrap, ¿de acuerdo? La cosa es que, de nuevo, esto es incorrecto. Nosotros no tenemos Bootstrap en nuestras carpetas y además recordad lo que os expliqué. Al igual que el JavaScript que hay por aquí, nuestro Bootstrap estaba enlazado a una cosa llamada MACCDN, ¿de acuerdo? Lo vamos a mirar en la documentación. Ya recordaréis, estaban aquí nuestros JavaScript enlazados desde MACCDN o desde diferentes sitios en cualquier caso. Y lo mismo pasaba con el CSS. En este caso, como podéis ver, el CSS está enlazado desde una carpeta de servidor de Bootstrap en su ordenador, como si yo lo hiciera en el mío. Pero a mí esta estructura no me sirve porque yo no tengo ni este archivo ni esta estructura de carpetas. Con lo cual, la cosa más sensata que podemos hacer es copiar el enlace del CSS de Bootstrap, ¿de acuerdo? Y sustituir esta línea por la otra, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho eso, podemos bajar un poco más y como veréis, esto es el CSS de Bootstrap para que Bootstrap funcione. Pero luego, en concreto, esta plantilla que tenemos aquí usa su propio esquema de estilos. Son cosas sutiles, pero aún así son independientes del Bootstrap normal porque a lo mejor vosotros queréis que este botón sea rojo. Entonces tendréis que escribir vuestro propio CSS para que eso pase. En cualquier caso, si clicamos aquí, de nuevo botón derecho, abrir enlace en la pestaña nueva o clicamos con la rueda central de ratón, se nos abrirá el propio archivo CSS. Como veis, es extremadamente sencillo y simplemente nos muestra una única regla. Así que lo que vamos a hacer es copiarla, ¿de acuerdo? Vamos a ir a nuestra carpeta, volvemos a nuestra carpeta, ¿de acuerdo? Necesitamos una carpeta llamada CSS, aquí ya la creé antes como ejemplo. Entramos, creamos un nuevo archivo, lo vamos a hacer desde aquí si queréis. Por ejemplo, en CSS, New File, ¿de acuerdo? Le ponemos como nombre estilos.css, si queréis. O vamos a hacerlo, no sé si lo veis esténuele, pero aquí pone que el archivo supuestamente se llama navbar top.css. La cuestión es que da igual, podéis poner el nombre que queráis, por ejemplo, estilos.css, ¿de acuerdo? Y aquí pegamos las normas de antes, guardamos, volvemos a nuestro index y le ponemos ese mismo nombre, estilos. Y si habéis estado atentos, sabréis que esto no va a funcionar porque la ruta es incorrecta, nos faltaría la carpeta delante CSS barra estilos, ¿de acuerdo? Así pues ya tenemos los estilos básicos de Bootstrap y el estilo personalizado para esa plantilla. Ya os explicaré de qué va todo esto, por ahora no le prestéis mucha atención para no sobrecargaros. Bien, aquí están, digamos, las etiquetas de Bootstrap que construyen la barra de navegación. De nuevo esto os lo explicaré más adelante, no quiero que por ahora os sobrecarguéis de información o os confundáis. Simplemente vamos a ir bajando para arreglar los problemas que veíamos, ¿de acuerdo? Aquí al final, recordad, tenemos código Javascript que supuestamente se debería tomar de un servidor, pero de nuevo, como veis, son carpetas locales de Bootstrap que a nosotros no nos sirven de nada. Así que vamos a volver a nuestra plantilla y vamos a copiar las tres líneas de Javascript que ya os expliqué que nos hacían falta, ¿de acuerdo? Vamos a volver y vamos a borrar todas las etiquetas script que veáis. Sé que son más de tres, pero la cosa es que algunas de ellas son inútiles, ¿de acuerdo? En este caso aquí hay una especie de código Javascript que está pensado por si estamos utilizando Internet Explorer 10 en Windows 8 que suele dar algún bug cuando intentamos cambiar la vista. Pero la verdad es que ahora mismo eso no es demasiado importante, así que vamos a borrar todo esto y pegar nuestro código Javascript correcto, ¿de acuerdo? Hemos cambiado varias cosas. De hecho, habréis observado que aunque hemos cambiado varias cosas, seguramente no hemos cambiado diez cosas y teníamos diez errores. Aún así, muchos de estos errores están en cadena, así que probablemente podamos arreglar todos con lo que hemos hecho. Así que, en vez de recargar la página con la flechita o con el F5, recordad, voy a usar CTRL F5 porque cuando el navegador descarga por primera vez una serie de archivos del navegador, los guarda en una memoria. Y cuando recargamos la página, en vez de descargarlos otra vez, para ahorrar ancho de banda, lo que el navegador hace es usar esos mismos archivos. Esa memoria se llama la caché. Bien, en este caso no nos interesa que el navegador lea de nuevo esa caché, nos interesa que la borre y que se vuelva a bajar los archivos, porque hemos cambiado, hemos puesto, hemos cambiado el archivo index y hemos añadido un archivo nuevo. Así que, haremos CTRL F5, de acuerdo, y como veis ahora, hemos arreglado todos los errores. La página se muestra tal y como a nosotros nos interesaría que se muestre, excepto que es más estrecha porque tengo abierta esta consola. Y además aquí veis que no nos aparece ningún error, lo que significa que lo hemos hecho bien. Ahora la plantilla está correctamente implementada. Podemos cerrar la consola. Este episodio, no sé si os ha parecido gran cosa, no hemos avanzado mucho excepto adoptar esta plantilla, pero considero que ha sido importante, porque con algo de suerte habréis aprendido a arreglar los errores que os puedan surgir, o al menos a diagnosticarlos, que ya es mucho. Por ejemplo, habréis aprendido que con el F12 o con inspeccionar, podréis ver qué problema existe exactamente en vuestros archivos, y sabréis que, por ejemplo, si os aparece un error 404, significa que estáis enlazando un archivo que no existe, ya sea porque la ruta es incorrecta, porque su nombre está mal escrito, o lo que sea. Y además habréis aprendido que para que las cosas funcionen, lo primero que hay que hacer es guardar los archivos que escribimos, y lo segundo es recargar la página web borrando la caché con CTRL F5, de forma que siempre tengamos los cambios reflejados hasta el más actual. Con esto me despido, gracias por ver el episodio, gracias a todos los que estáis ya apoyándome en Patreon con un dólar al mes, lo cual hace que pueda ser poco a poco más independiente de las, digamos, trabas que va inventándose YouTube para los vídeos, y en general, gracias por suscribiros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!